Cuando Cristo vino al mundo a salvar y a rescatar dejó atrás la majestad de su reino, de su hogar sin medir ningún esfuerzo su entrega fue total Él podía ver más lejos pues Él conoce el final Quiero ser un fiel obrero y cumplir la misión un constante misionero trabajando en acción ven conmigo a colportar de corazón salvando vidas que anhelan tu perdón Somos víctimas del mundo del pecado abrumador las cadenas nos lastiman nos alejan del Señor y algunos no perciben que esclavos son del mal vamos hoy a rescatarlos hacia la vida eternal Quiero ser un fiel obrero y cumplir la misión un constante misionero trabajando en acción ven conmigo a colportar de corazón salvando vidas que anhelan tu perdón la salvación la salvación espera solo hay que aceptar vamos sin miedo a colportar rescatar a este mundo a este mundo rescatar quiero ser un fiel obrero y cumplir la misión un constante misionero trabajando en acción ven conmigo a colportar del corazón salvando vidas salvando vidas salvando vidas vidas salvando vidas en acción en acción en acción Gracias por ver el video